Desde que abrió sus puertas el albergue Reforma en la unidad deportiva del mismo nombre, las autoridades municipales estatales y asociaciones civiles se han hecho cargo de atender a los migrantes venezolanos que han sido expulsados de Estados Unidos, aseguró el secretario de Bienestar Municipal Gerardo López al confirmar que la delegación federal que encabeza a Alejandro Ruiz Uribe en Baja California no ha participado en la atención de las personas en contexto de movilidad que se encuentran en el refugio. La coordinación que está en este momento es Estado-Municipio, el Estado de la mano también de organismos de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil están aportando lo que es la elaboración de alimentos, el Estado está aportando el insumo, nosotros tenemos personal que tenemos guardias, un ejemplo, hoy iniciamos la guardia del municipio, nos levantamos una semana al cuidado y al pendiente de las personas que están ahí, termina esa guardia y empieza otra vez el Estado y nos hacemos responsables de las actividades que haya en esa semana. En este momento no se ha integrado, pero esperemos que a lo mejor ahorita con la invitación que se le extiende, se integre. Gerardo López reconoció que la federación se encuentra en estos momentos atendiendo otros asuntos como la entrega de apoyos económicos a los adultos mayores, sin embargo dijo pudieran buscar la forma de sumarse a las guardias con los llamados servidores de la nación. Actualmente el albergue reforma se encuentra a su máxima capacidad, de acuerdo con Enrique Lucero, director de atención al migrante. En estos momentos atienden a 307 personas, de las cuales 290 son venezolanos. Sí, es abierta a la comunidad en general, puede ser personas o puede ser empresarios que quieran apoyarlo en especie o con insumos o económicamente. El chiste es que cada uno aporta, hay que comprender que los restos y desafíos en migración son muy altos, nos ha rebasado los tres órdenes de gobierno. El funcionario municipal explicó que los venezolanos en su mayoría se han trasladado a Ciudad Juárez, Ciudad de México y Matamoros para continuar con sus procesos migratorios, sin embargo la atención de todos ellos no es nada fácil, sobre todo cuando no se cuenta con los recursos propios, tal es el caso de las asociaciones civiles. Es por ello dijo que la dirección de atención al migrante lanzará el programa Adopta un albergue. El recurso que ejerce la Secretaría de Bienestar, incluyendo en este caso la dirección de atención al migrante y propiamente pueblos originarios, era de 34 millones al año. Y ahí entendemos lo que esta población... Y tan es así que los ha rebasado que el secretario de Bienestar, Gerardo López, aseguró que ya solicitaron una ampliación del presupuesto para el ejercicio 2023, ya que requieren un millón de pesos más para la atención de la población migrante. De acuerdo con Gerardo López, tan solo en los traslados de los migrantes a sus lugares de origen les cuesta al año 300 mil pesos. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, para Primer Sistema Noticias, reportó Carolina Vásquez.